Ya sé recordar, quizás con él no me acordarás Y creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas a por fuerte y te vas, te vas Ya sé recordar, quizás con él no me acordarás Y creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que el contrario ya sé recordar, quizás con él no me acordarás Y yo te voy a por fuerte y te vas, te vas, te vas Pero sé que el contrario me hace recordar, quizás con él no me acordarás Y yo te voy a por fuerte y te vas, te vas, te vas, te vas Y yo te voy a por fuerte y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y yo te voy, trae que el contrario me acordarás Muy buenas noches, muchas gracias a todos. 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 Muy buenas noches. 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 Muy buenas noches.